Hola, ¿qué tal amigos emprendedores? Hoy traemos un nuevo video y es un video muy pero muy interesante porque hoy vamos a hablar de la casa más icónica de Libertad. Algunos de los vecinos dicen que es la casa más antigua construida acá en Libertad y otros afirman que es la verdadera casa del terror. El origen de esta casa, los primeros habitantes de ella y los mitos construidos a través del tiempo quédate atento a este video que vamos a saber todo acerca de esta casa. Bueno, en mi espalda se encuentra la casa del terror, la casa icónica de Libertad. Esta se encuentra en Esquina Havana y Mario Bravo. Como pueden ver, la construcción es una construcción inglesa. O sea, una construcción británica. En aquel momento tenía las paredes grises, las puertas eran de color marrón, tenían una escalera que daban a la entrada principal y sus techos eran de chapa y por supuesto arriba tienen un pararrayos. O sea, las personas que pasaban por acá y veían ese pararrayo ya daban a pensar de que era una casa embrujada, de una casa del terror, las distintas sospechas que ellos daban. Bueno, según los vecinos, los que se dicen, hay dos maneras de construcción de la casa. Una de las maneras dice que esta casa la trajeron directamente de Inglaterra y que luego acá en Argentina la ensamblaron y quedó así como están a mis espaldas. La otra versión es que un arquitecto inglés la armó. Bueno, en mis espaldas no solamente hay una, sino que hay tres casas que se hicieron en el mismo momento con la arquitectura inglesa gótica. La que está en mis espaldas es la segunda, que está a dos o tres casas de la primera casa que llaman la Casa del Terror. Luego se construyó también el Jardín San José que actualmente se está utilizando. Bueno, los primeros habitantes de esta casa dice ser que son ingleses, ¿sí? Ellos llegaron con el trabajo del ferrocarril y los que habitaban en estas casas eran los jefes de lo que era el ferrocarril. Se dice que era una familia adinerada del momento y obviamente porque tenían una terrible casa y comparación a las demás llamaba mucho la atención y su aspecto, por supuesto, ¿no? Bueno, en estas casas se crearon diferentes historias, mitos urbanos acá en Libertad. Por supuesto, muchas de las personas pasaban para ir al Centro Libertad, ir a las escuelas o comprar alguna cosa y pasaban por esta casa y se crearon miles de mitos. Algunos decían que en esta casa eran los locos Adán, otros hablaban y decían que era una casa de brujas o que el mismo Drácula vivía en ella. Una de las versiones que, por supuesto, circulaba en mi familia, yo tengo un hermano más grande que se llama Miguel, donde paso le mando un saludo, y tres hermanas, el cual mi mamá le había dado la responsabilidad a mi hermano de llevar a mis hermanas a la escuela. Él era encargado de llevarlas de casa hasta la escuela y le dio este poder como el tío que le dio un gran poder conlleva una gran responsabilidad al hombre de año. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Mi mamá hizo lo mismo con mi hermano Miguel. Entonces él llevaba a la escuela y cuando volvía de las escuelas, a propósito, él hacía pasar por la casa y le decía que se queden en la vereda, obviamente mis hermanas no pudieron desobedecerla porque tenían la orden de mi mamá, que él tenía que hacer unas cosas. Se iba hasta la esquina, las dejaba paradas en la vereda mientras que ellas lloraban y él se reía de la esquina. Después venía de ahí y cuando veía que ya no paraban de llorar, ahí venías a buscarlas. Así que bueno, esta fue una de las amédotas de mi familia. Bueno, su arquitectura, como había dicho anteriormente, es una arquitectura inglesa gótica. Por supuesto que esta casa tiene casi más de 80 años de construcción y muchísimas de las personas en aquel momento pasaban y la veían completamente raro porque no era algo que las personas estaban acostumbradas a ver tanto en las construcciones que se hacían acá en Libertad o en Argentina como en las construcciones inglesas. Por eso es que daba para imaginarse 10.000 cosas. Muchísimas personas tenían muchos mitos acerca de la casa, como dije anteriormente. Bueno, y a mi parecer la casa es una increíble casa. Tanto esta construcción que está en mis espaldas como la construcción que les mostré anteriormente son unas casas increíbles. Como dije, una construcción inglesa con un estilo gótico la cual le hace únicas. Por supuesto que las personas sacan libertad al pasarle a verlas les sorprendía y eso hizo que se generen muchos mitos acerca de si era una casa de terror o no. Para mí es una casa normal, pero sí muy bonita que llama la atención a todos los vecinos y no podés pasar por acá sin que te llame la atención. Muchos de los vecinos piensan que estas casas deberían ser declaradas patrimonio del municipio y restaurarla, por supuesto, para que se sigan conservando durante los años como una casa icónica acá en Libertad. Bueno, y vine a compartir esta historia con ustedes ya que en esta semana se viralizó. Busqué la historia, me informé de cómo surgió la casa, cuál fue el origen, cuál fue la familia. Así que me gustó compartir con ustedes. Si a ustedes les pareció interesante el video, si les gustó, por favor no se olviden de darle like. Suscríbanse a mi canal que es Fernando Emprendedor. Tengo Instagram que es Fernando Avalos Vi y también tengo TikTok, Fernando Avalos Vi. Y en Facebook me pueden encontrar como Fernando Avalos. Bueno, ¿qué les pareció el video? Comenten abajo si alguna vez pasaron, si ustedes son de acá de Libertad de Omerlo, pasaron por la casa. Si tienen algún tipo de mito, de historia para contar acerca de la casa, si sus hermanos las molestaban, si realmente vieron algo, si qué les parece. Así que pueden comentarlo acá abajo, ¿sí? Nos vemos, les dejo un saludo y hasta el próximo video. Y bueno, ¿qué les pareció chicos la historia de la casa? La verdad que a mí me pareció muy interesante. Es una casa antigua que se creó casi más de 80 años, que ya está acá en Libertad. Así que ustedes comenten abajo si tienen alguna experiencia, si le contaron algún mito, alguna historia de duendes, de dráculas, de lo que fuere, pueden comentar abajo. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Bueno, ahora estamos en la semana cercanía de la casa y estamos pasando en un horario de noche. Acá estamos justamente pasando por la casa. Hay varios autos estacionados acá, pero estamos acá pasando por la casa en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!